Avalar ayuntamientos iniciativa para prohibir permisos para apertura de giros negros. Los diputados locales declararon modificada la constitución política del Estado Libre y Soberano de Chiapas, luego de que la mayoría de los ayuntamientos avalaron la iniciativa de reforma de ley para evitar que se expidan nuevos permisos para giros negros. La prohibición a los municipios para la expedición de licencias de uso de suelo a establecimientos en el cual se celebren espectáculos semidesnudos o desnudos. La expedición del uso de nuevas licencias que valorará el Estado con los órganos encargados de esa área. En sesión extraordinaria, los legisladores que integran la comisión permanente conocieron de los comunicados donde 96 de los 122 municipios de Chiapas aprobaron el decreto de reforma a los artículos 70 y 78 de la Constitución Política Estatal. Creo que el barco de referencia le toca a los encargados de los municipios del Estado de Chiapas generar los planes preventivos. Creo que debe generarse todo un macro proyecto de rescate de valores, de participación ciudadana, educación, sociabilización. Una vez que los legisladores aprobaron las reformas a la Constitución Política Estatal, se remitirá al Poder Ejecutivo de Chiapas para su publicación en el periódico oficial del Estado. La Universidad Autónoma de Chiapas, Campo 7, Pichucalco, llegó a cabo el día de hoy la inauguración de los Juegos Deportivos Internos. Además, aquí les presentamos los resultados de este torneo de fútbol rápido en la UNALS. Estamos iniciando hoy, gracias al personal administrativo también que nos acompañan. Bien, esta ocasión, en esta hora, le damos la bienvenida a todos y cada uno de ustedes a iniciar estas actividades deportivas. Dentro de este marco de desarrollo educativo, también el deporte viene siendo una función importantísima. Y los jóvenes que ahora se integran a las actividades deportivas y de competencia, pues les deseamos principalmente que pongan de todos su empeño, sus habilidades se vean reflejadas y nos den buenos resultados para seleccionar entre ellos al equipo que nos representará en la universidad. Haciendo las 12 horas del día, damos por inaugurado las actividades deportivas de fútbol y las que se van a desempeñar durante este periodo, el campeonato interno de fútbol de salón febrero-mayo. Y les deseamos éxitos y que ganen el mejor. Muchas felicidades. Estos son los resultados del torneo de fútbol de salón que se realizan en la cancha de la Universidad Autónoma de Chiapas, Campus 7, Pichucalco. En el primer encuentro, sexto D empató ante Real Médicos Veterinarios con un empate a dos goles. Junior y segundo D de Administración también empataron a dos goles. Real Unach pierde ante Sexto B por un marcador de cuatro goles a cinco y Patriotas pierde ante Médicos Club cuatro goles a cero. 60 años, 6 décadas, toda una trayectoria es la que presenta la marimba Lira de Pichucalco y a lo cual un signo de conocimiento en la Blanca Mérida, Yucatán. Yucatán, estado hermano, bellísimo, superante, probablemente, y hoy está cumpliendo 60 años de vida artística musical. Cuánta historia, cuánta música tiene que formar una universidad. No hay duda que su ejemplo ha sido claro, ejemplar, y la Cervo Fabrián le ha dejado altos, muy buenos valores a sus hijos, a sus nietos, pero yo deseo que me ofrezcan un reconocimiento a ese señor que ha salido y podido llevar a lo largo de 60 años de forma muy honesta, muy limpia, muy profesional, la carrera musical, con la marimba Lira de Pichucalco. Don Manuel Pérez. ¡Túmbale, chamaco! ¿Alguien quiere bailar con él? Pero le tenemos una sorpresa, bien se lo sabía. ¡Viene, maestro! Todos son sus nietos, le ofrecen una interpretación para usted, sus nietos. Son sus nietos, hijos de los hijos. ¡Viene, maestro! ¡Túmbale, chamaco! Miren nomás, prolífero del caballero, Manuel Pérez Camacho. ¡Viene, maestro! Bueno, Manuel Pérez Camacho, miren nomás, que se esperaba. Todos son los nietos, todos son nietos, el abuelo, para la marimba, Lira de Pichucalco, pero nietos, nietos, niños, hijos de los hijos. José Raya, la más pequeña, la chavita, que es la niña que es la típica de la marimba. ¡Ven, maestro! ¡Ven, maestro! El primero lo dijo, Guillermo. ¡Ven, maestro! ¡Ven, maestro! ¡Ven, maestro! ¡Ven, maestro! ¡Ven, maestro! ¡Gracias! 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 Dice que no sabía cómo prendieron el toqueo de Marino, pues a través de su papá, obviamente, el abuelito no se lo sabía, primera vez que se entera, estaba enterado de Montserrat, porque ya la hemos presentado, es la hija de Lupita, la más pequeña de la familia Pérez Jiménez, actualmente hoy está celebrando 60 años, por ahí le van a dar un reconocimiento a su padre, tiene la persona responsable sobre el particular, hasta la policía viene a saludarlo, miren más, bóntese mano, bueno ahorita lo llevas ayer, cúmbale, comete al bote, miren más, quién va a ser, quién, Claudia, ah esa bella dama, algunos ayeres, quizá 12, 15 años, era parte intrigante y activa, pero la distrajo Cupido y le go, enhorabuena Claudita, bienvenida, es un día tan significativo, tan especial, que todos ellos son hijos de Claudia, de Lupita, de Manuel, de Guillermo, y obviamente, la hija mayor también, toca la marimba, pero también toca la cabeza del marido, esa es tu señor esposa, miren, doña Asunción Jiménez, es la mamá de los pollitos, es la mamá de los pollitos, van a ser de entrega, de un reconocimiento, al abuelito, para a lo largo de 60 años, se ha sabido conservar, llevando el bello ante la música, para hablar muy ancho de la República Dominicana, señor, los en entrega don Manuel, si me permite, dice, la marimba Lira de Pichucalco, integrantes, hijos y nietos, otorgan el siguiente reconocimiento, a Manuel Pérez Camacho, por sus 60 años de trayectoria, sus hijos, bueno, si esto Manuel no me gana, Tana Pérez Jiménez, Martín, Pérez Jiménez, que en paz descanse, Guillermo, Manuel, Manuel de Jesús, Claudia, y Guadalupe, sus nietos son Martín, Josué, Alessandra, María Javier, Franco, Javier, Cristófer, Jesús Francisco, y Montserrat, Alejandra, que más. Enhorabuena, Dios le goce, muchos más años de vida, muchos más éxitos, más sobre victoria, más escenario, y ahora, si usted es el mero mero, lo invitamos a tocar con sus nietos, los hijos no sirven para nada, ahorita. Órale, un aplauso para los nietos, y para el director de la marimba, Lira, de Pichucalco. ¡Nada! 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 Con los panos, con los panos, llevando el ritmo, con los panos, 60 años, mayorito, unos nietos, hijo, en los nietos, un bolito. ¡Nada! 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 ¡Gracias! 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 Ahorita vamos.